A menos de un mes de celebrar la jornada electoral, los consejos distritales se preparan para hacer simulacros de la votación, para garantizar que el 7 de julio no habrá imprevistos, informaron sus presidentes. José Luis González Nolasco, consejero presidente del Distrito 8, explicó que durante los días lluviosos aprovecharon para reforzar la capacitación y estar listos para los primeros ensayos de lo que será la fiesta democrática. Nosotros iniciaríamos simulacros al inicio de la próxima semana. Una vez que mañana aprobemos la ubicación final del proyecto de casillas, iniciaríamos con la capacitación al mil por mil de todos los ciudadanos que ya aceptaron y que ya tienen su nombramiento como funcionarios de las mesas directivas de casillas. Por su parte, el presidente del Consejo Distrital Número 11, Alberto Escobedo, indicó que con la segunda insaculación que tuvieron en estos días, esperan integrar a los 1.022 funcionarios que formarán parte de sus 146 casillas, con lo cual la semana próxima estarán en posibilidad de llevar a cabo un simulacro. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vázquez.